Yo soy la nueva voz de la vieja canción Pero yo soy la nueva voz que le ha pedido a Dios cantarle a mi Perú como un jilguero Para poder decir que hoy empiezo a vivir diciéndole al Perú cuánto lo quiero Te traigo en mi canción la vieja tradición que escribió tu alma Recibe mi voz y ponla con amor dentro del alma Soy la voz popular que le quiere cantar a lo que es nuestro Con el mismo fervor y con el mismo amor Que rezo ante un altar mi Padre nuestro Yo soy la nueva voz que desde el corazón Ya al compás de un bordón su alma te entrega Yo traigo aquel petró que mi piso nos dejó En cada corazón yo soy, yo soy la guardia nueva Te traigo en mi canción la vieja tradición que escribió Palma Recibe mi voz y ponla con amor dentro del alma Soy la voz popular que le quiere cantar a lo que es nuestro Con el mismo fervor y con el mismo amor Que rezo ante un altar mi Padre nuestro Yo soy la nueva voz que desde el corazón Ya al compás de un bordón su alma te entrega Yo traigo aquel petró que mi piso nos dejó En cada corazón yo soy, yo soy la guardia nueva Nosotros tenemos una sorpresa para la señora Ireida Valdivia Después de 42 años, un zambo, un zambo ¡Ay, qué horror! Queremos llamar esta noche al diamante negro de la canción peruana ¡El señor Manuel Donneire! ¡Madre Lito Donneire! ¡Todo de pieza! ¡Por favor aplaudir a Manuel! ¡Mi amor platónico! Ok, le doy el micro Sí, muchas gracias Bueno, por este quinto aniversario del programa De Nueva York para el mundo El señor Memo Feria Si fuera tan amable, por favor Y usted es el conductor Vamos a brindarle fuertes palmas a Memo Feria Se le entrega este reconocimiento a la señora Iraida Valdivia Por su 42 años de vida artística ¿Sí? Pero que suene esas palmas De todo corazón Iraida Este es el pueblo de Nueva York Que te ama Que sigan muchos años más En esta carrera Y que Dios te bendiga Para todos ustedes Sigue Iraida Valdivia cantándonos lo mejor De lo mejor ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Manolito! ¡Gracias, Memo! Yo soy Yo soy Yo soy la nueva voz De la nueva canción Que nunca muere Yo soy como un gorrión Que fue la primera vez Para un par y les quiere Permíteme anidar Y cantar cuando tú estás Bajo tu alero Yo soy la nueva voz Que le ha pedido a Dios Cantarle a mi pelu Como un jilguero Para poder decir Que hoy empiezo a vivir Diciéndole al pelu Cuánto lo quiero Te traigo en mi canción La vieja atarición Que escribió Palma Recíbele en mi voz Y ponla con amor Dentro tu alma Soy la voz popular Que le quiere cantar A lo que es nuestro Con el mismo fervor Y con el mismo amor Que le suelte un al mar Mi padre nuestro Yo soy la nueva voz Que desde el corazón Y al compás de un cordón Su alma te entrega Yo traigo aquel perdón Que pido nos dejó En cada corazón Yo soy Yo soy la guardia nueva Te traigo en mi canción La vieja atarición Que escribió Palma Recíbele en mi voz Y ponla con amor Dentro de tu alma Soy la voz popular Que le quiere cantar A lo que es nuestro Con el mismo fervor Y con el mismo amor Que rezó ante un altar Mi padre nuestro Yo soy la nueva voz Que desde el corazón Y al compás de un cordón Su alma te entrega Yo traigo aquel perdón Que pido nos dejó En cada corazón Yo soy Yo soy la guardia nueva Sí Muerte de la paz para Iraida Valdivia Muchas gracias Muchísimas gracias De verdad que muy contenta Muy agradecida Muy emocionada Gracias Memo Manuelito de mi corazón Sabes cuánto te quiero No es mentira que es Memor Platónico Lo es Adoro de toda la vida No es mentira Gracias.